No me pueden decir que Mia Fischel no estaba en el mismo nivel que en la Liga MX Femenil. Inclusive con más minutos, ¿no? En la Liga MX Femenil era titular, era goleadora, era todo, campeona de goleo y demás. Y nunca la pelaron porque dijeron que no tenía el nivel, pero que ahorita ya lo tiene. Y es momento de hablar de fútbol femenil, pero qué fútbol femenil, porque noticia del millón que alegró bastante a Estados Unidos, que tienen directora técnica nueva, ¿y quién creen que es? Al Chelsea no le agregó. ¿Sarina Bigman la mejor, no? Al Chelsea no le agregó. Emma, Emma, Emma. Están entre las mejores, así que... Pero algo sí te voy a decir, que si Emma, ahora que cumpla este rol, se va a convertir en la mejor pagada directora técnica de fútbol femenil. Creo que era la única forma de sacar a Emma Hayes del Chelsea, ¿no? Era ese... No, yo iba a decir por talento exacto. Pero era esa forma, o yo tenía como el sueño guajiro de como que el Chelsea ya dijera, ¿sabes qué? Hemos estado buscando a alguien que nos dé una identidad, una filosofía, un estilo reconocible. ¿Por qué no Emma Hayes? Hubiera estado muy top. Me gustaría que ya algún equipo se anime. De hecho, estaba viendo que hay una directora técnica auxiliar en el Unión Berlín, que ya debutó este fin de semana. Pero acá me hacía total sentido. Sé que muchos van a decir, estás completamente loco y el Chelsea, además. Pero era de... A ver, si ya falló prácticamente todo lo habido y por haber, han gastado millones. ¿Por qué no alguien echa en casa, que conoce la estructura del club de pies a cabeza? Y repito, que ha formado al que... No podemos decir que el Chelsea femenil es el mejor equipo del mundo femenil, porque existe el Barcelona. Pero sí está en esa conversación. Exactamente. O sea, y fue formado a imagen y semejanza de Doña Emma Hayes. Sí, de hecho lleva más de una década en el Chelsea. Y que ha dominado el fútbol inglés y europeo. Pero a ver, Emma regresa a Estados Unidos. Recordemos que ya en un momento tuvo paso por ahí. Y lo decía que su sueño era dirigir a la selección de Estados Unidos. Lo cumplió. Sí, pues la mejor entrenadora dirigiendo a la mejor selección. No creo que sea la mejor entrenadora Emma Hayes. Eso es un gran debate. Pero digo, a ver, no fue nada más porque dijeran, está en su mejor momento, ha ganado todo, le dio una identidad al Chelsea. Tuvo que pasar una serie de pruebas, eso hay que saber. Y se tuvo que... Vamos, como cualquier trabajo, entre varios candidatos fue la elegida. No, es que... No, y recordemos que así... Eso es verdad. De hecho, llega Emma Hayes porque en ese tridente que quedaba al final, estaba el técnico de Australia Femenil, si no recuerdo el nombre, estaba Sarina Bigman y también estaba Emma Hayes. Al final se deciden por ella. Pero creo que es bueno para Estados Unidos haber optado por los mejores del mundo, ¿no? O sea, Vlad Kondonovsky dejó muy claro que no estaba entre los mejores entrenadores del mundo en Femenil. Y creo que una selección con tanto talento, con la necesidad de hacer un recambio generacional, tenían que ir por un técnico como Emma Hayes, la verdad. Sí, o sea, poco más que añadir, ¿no? Creo que ahí no es que vayamos a estar en desacuerdo. La necesitan, vienen de... Podemos decir de uno de los fracasos más grandes en la historia del fútbol femenil. Sí, su peor participación en mundial, es cierto. Exacto. Además, cuatro copas del mundo, cuatro Juegos Olímpicos, nueve con Kaká, un Panamericano y siguen creciendo. ¿Sabes qué? Yo creo que Latino Carlos, en el sentido de que Estados Unidos, al hacer este cambio de generación, necesitan una identidad y traer a chicas que cumplan el perfil. Entonces, para formar un equipo, porque literalmente van a formar nuevamente a la selección de Estados Unidos, creo que es la directora técnica indicada. Pero aquí viene algo que yo quiero debatir con ustedes, el tema de Mia Fischel. Mia Fischel ya entra. Se la va a llevar, ¿no? Ya entra en el tema de conversación, ya está en las convocatorias. Emma Geis la pidió para el Chelsea. Ya trabajó con ella, pero hay algo que me molesta y lo voy a seguir diciendo. Porque, a ver, no me pueden decir que Mia Fischel no estaba en el mismo nivel que en la Liga MX Femenil. Inclusive con más minutos, ¿no? En la Liga MX Femenil era titular, era goleadora, era todo, campeona de goleo y demás. Y nunca la pelaron porque dijeron que no tenía el nivel. Pero que ahorita ya lo tiene. Pasa lo mismo en España. Yo creo que es como que la gente que no sigue normalmente la Liga MX, porque la verdad es complicado desde otros países seguirla. Y tampoco es que valga. No, la verdad no nos quieren en algún sentido. España dudaba mucho en decir la Liga Exótica. Ahora la Liga Exótica es trae entre las mejores ocho del mundo. Sí, pero me refiero, si lo ves desde el punto de vista de los españoles, que no han venido a México y no conocen la Liga, dicen, bueno, llevan poco tiempo, México no ha trascendido tanto en selecciones, a lo mejor la Liga MX no es tan buena. Ahora, ya que llegan, por ejemplo, los técnicos que han llegado, Milagros Martínez, el nuevo técnico de Juárez, Villacampa, creo que van cambiando la perspectiva a nivel global. Ahora, entiendo por qué a Mia Fischer no la llevaban, porque el nivel que hay en Estados Unidos no es cualquier cosa, o sea, no es como que la delantera titular fuera en cualquier lado. Pero estaba haciendo este cambio de generación, Mia Fischer entraba en ese y Mia Fischer ya había estado. Va a tiempo, ¿no? No, sí, va a tiempo, pero para mí tenía que haber estado en el Mundial, porque era ese cambio y pudo haberla tenido en pieza clave y no la que se... Pero a ver, ¿quién hubieras quitado a Alex Morgan? Exacto, siguiendo tu argumento. hubiera quitado a Alex Morgan porque Alex Morgan ya no está para ser titular, seamos realistas. Ese es un buen argumento entre Mia Fischer y Alex Morgan si era Mia Fischer. Claro. No, ¿cómo que? Sí, En un Mundial. Sí, claro. Imposible, no. O sea, ¿pero por nivel o porque lo que representa a Alex Morgan? por lo que representa en el vestidor. A ver, por el marketing. O sea, si llevas a Alex Morgan, pero la titular era Mia Fischer. Es como el caso de Megan Rapinoe. No lo veo. Yo no creo que Mia Fischer estuviera al nivel de Sofía Smith, de Trinity Rodman. estaba en su momento goleador, o sea, claro que le tenían que haber dado la oportunidad en el Mundial. Alex Morgan es buena, respetamos, ya hemos hablado, es de lo mejor, pero en este cambio donde saben vemos que Alex Morgan ya no entra tanto en las piezas clave, entra como vestidor y apoyar y demás. Y totalmente, idealmente Alex Morgan ya no la tendríamos que ver en la selección. Claro. Ya la mayoría está saliendo. Ya no se necesita Alex Morgan. A ver, hoy en día, hoy en día en este proyecto nuevo, ok, pero con Andonovski era la jugadora más importante en el enfrente de ataque, o sea, además es una jugadora... no, no, pero con este proyecto nuevo se ajusta, y es en donde Mia Fischer tiene que entrar la conversación. Pero al Mundial yo no hubiera llevado a Mia Fischer. Para mí, hay que tomar en cuenta, o sea, queremos mucho la Liga MX femenil, estoy de acuerdo contigo en que desde afuera se le va a valorar. Sí, hay cierta, no se aprecia lo que dice. La diferencia entre jugar en San Diego, en la NWSL, en la seguramente mejor liga del mundo, y la Liga MX femenil, creo que sí hay una distancia considerable. No a nivel abismal. No, pero a ver, recordemos que... No es jugar en la Premier League y en la MLS, güey. Claro. Y además, espera, Mia Fischer ya traía... No sé, no sé, no sé. No, 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 pero a ver, Mia Fischer ya traía también el trabajo de categorías menores de Estados Unidos, no era una desconocida, o sea, no era una desconocida. Yo creo que es una cuestión, Iván, del nivel que traían las otras jugadoras, o sea, no creo que, por ejemplo, si México, por decirte algo, si fuera México-americana y México lleva a, no sé, a Charlyn Corral en vez de a ella, ok, pero es que aquí están llevando jugadoras top mundial, Sofía Smith seguramente de Balón de Oro. en Estados Unidos fue Sofía Smith, de ahí, ¿a quién viste? ¿Hubiera acompañado a Sofía Smith? Puede ser. Esa es la realidad. O sea, al final de cuentas estamos en un hubiera, al final de cuentas y saben que nos hubiera futuro creo que Mia Fisher va a decir muchas cosas con Estados Unidos, ¿eh? Promete bastante. A ver, y con Emma Hayes, o sea, repito, yo sí sostengo que es la mejor entrenadora en el mundo, yo sostengo que si hay figuras, porque también en esta conversación siempre va a estar, ¿no?, de que si algún día vamos a ver una entrenadora top en, llámete el equipo top que tú quieras, yo creo que Emma Hayes era la más cercana, ¿eh?, por edad, por recorrido, por conocimiento, por, y en el Chelsea, que repito que además que el varonil es una vasca, o sea, y yo sé que no es Frank Lampard y la gente va a decir, ah, Frank Lampard toda la vida, pero a nivel entrenadora creo que no hay una, no hay ni siquiera discusión del trabajo de Emma Hayes, también Frank Lampard o Estión Gerardo. Yo creo que también espero que pronto se rompa esa barrera, ¿no?, porque al final hay técnicos muy válidos. Yo tenía la fe de que iba a ser Emma Hayes, no, ahora no sé quién puede hacer hacia el corto plazo. Giraldez yo creo que puede dirigir en Baroniles Joven también. Vamos a ver. Vamos a ver, hay varios candidatos. Está interesante ahí. Pero bueno, estamos llegando al final del programa de jueves, como ya lo dijimos. Ah, tienen amistosos, así que ojito con lo de Emma, porque vienen los amistosos de Estados Unidos y ahí se va a ver. Pero llega hasta mayo, Emma Hayes. Martes, porque es cuando termina la temporada con el Chelsea. Ajá, no, pero digo, vienen amistosos en donde podemos ver cómo empieza a trabajar el cuerpo técnico un poquito más. su cuerpo técnico ya obviamente tomó en cuenta la opinión de Emma Hayes. Ya es un proyecto que ella presenta el proyecto para dirigir a Estados Unidos y ya lo están virando a lo que ella Emma Hayes diga, pero por supuesto comentando acá en 100% Fútbol, el resto de la programación que tenemos en Canela es completamente gratuito para todos ustedes y en donde lo pueden encontrar. En el app de Canela TV, así que descarguenlo completamente gratis y también recuerden seguirnos en redes sociales Canela Deportes. Ivonne. Bueno, nosotros nos vemos en el siguiente programa con Campeona del IEMX. Adiós. A comer pavo, vamos. Vamos, vamos. Gracias.